Música Los partidos políticos ponen en marcha sus propuestas en medio de una agenda electoral que viene desarrollándose en este 2017 La pluralidad de voces es una condición necesaria e intrínseca de la democracia Nosotros cuando fuimos elegidos para diputados provinciales dijimos a las santafesinas y los santafesinos que durante los cuatro años íbamos a trabajar todos los días por Santa Fe fuimos los que más proyectos presentamos y en medio de la discusión nacional frente al gobierno de Macri siguiendo trabajando con los santafesinos creemos que una voz santafesina en el Congreso va a seguir en esa línea por eso nos presentamos en la candidatura para diputado nacional con los mismos tres ejes que tuvimos en la campaña provincial Igualdad, justicia y soberanía y haciendo eje en las discusiones que no se dan Todo aquello que nos dicen los demás nosotros vamos a tratar de hacerlo lo hicimos y lo hacemos todos los días en Santa Fe lo vamos a hacer en el Congreso Creemos que para la cuestión de la igualdad hay que dar vuelta tres leyes que hoy en la provincia de Santa Fe y en la Argentina inciden para que se vayan contra de las grandes mayorías Por un lado que vuelvan a pagarse los aportes patronales que fueron sacados en los años 90 Segunda cosa y que tiene que ver a un federalismo en serio en un país unitario en serio En la Argentina las provincias cedieron el derecho de cobrar las exportaciones desde la guerra del Paraguay Eso ha generado muchísima asfixia financiera en todas las provincias Un federalismo en serio tiene que volver a discutir eso porque la guerra del Paraguay terminó y porque las necesidades de las provincias argentinas son cada vez mayores Y tercer elemento de modificación de la ley del presupuesto nacional que los actuales 150.000 millones de pesos que el gobierno Macri instaló en el presupuesto como exenciones impositivas para los grandes grupos económicos que facturan miles de pesos por minuto no puede seguir porque eso que se le beneficia y se le regala a los grandes se termina ajustando para abajo Esos tres elementos son fundamentales vamos a ir con esa discusión al Congreso de la Nación Auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Provincia de Santa Fe